Inició paro campesino en la región andina de Colombia, los departamentos de Santander. Norte de Santander y Boyacá presentan bloqueos. Los motivos de las manifestaciones son la delimitación de zonas de Paramó, además de la denominada frontera agrícola. Los parameros de Santander, los parameros del almohadero, los parameros de la tierra mirada de Cucuy, el sector minero, el aspecto de la minería tradicional. Estamos esperando que la ministra advierte la derogación de las resoluciones que limitan nuestros páramos, las resoluciones que crean las áreas de protección monetar para los dineros. Deseamos y anhelamos que nuestra negociación tenga frutos y que sean modificados los artículos de la 19-30 que nos perjudican enormemente y que seamos devueltos a la frontera agrícola de donde fuimos destruidos justamente. ¡Viva el paro, campesinos! ¡Viva el paro, campesinos! ¡Viva el paro, campesinos! ¡Acepten nuestro empiezo de peticiones! ¡No nos levantamos hasta que no entreguen! ¡He visto bueno nuestro empiezo de peticiones! ¡Viva el paro, campesinos! Desde acá, desde el correcimiento de Berlín, del Páramo, de Santander, queremos contarles que nosotros aquí somos la despensa agrícola de Santander porque abastecemos a gran escala a mucha gente. Abastecemos al centro de acopio Cúcuta, Bucaramanga, zonas costeras, Medellín, entre otros. Por eso estamos aquí hoy. Por eso estamos luchando. Porque nos dejen seguir trabajando. Porque nos dejen seguir dándoles esa canasta familia que ustedes, ciudadanos, necesitan. Porque gracias a todo lo que nosotros abastecemos aquí, como la cebolla junca, como la papa, como la carne, como muchas cosas que se salen de este corregimiento de Berlín, llegan a la mesa de ustedes para degustar el trabajo que a nosotros nos ha costado. Es por eso que exigimos que se nos respete el derecho a la propiedad privada, la soberanía alimentaria y el respeto a todos nuestros campesinos que somos los que alimentamos al mundo entero. ¡Que viva el paro! ¡Que viva el paro! ¡Que nos dejen trabajar libremente para que no nos moramos de hambre! Nosotros las mujeres, por el futuro de nuestros hijos, queremos seguir trabajando en el campo. ¡Viva el paro, campesino! ¡Que viva la vida!